¿Conoces los municipios vecinos de Nicolás Romero? En todas sus fronteras, Nicolás Romero tiene 7 vecinos directos. Al norte están Villa del Carbón y Tepotzotlán, los municipios que históricamente han estado ligados a Nicolás Romero. Al este, nuestro vecino es Coctitlán y Scali. Al sureste, nuestro vecino es Atizapán de Zaragoza, el municipio por el que muchos pasamos todos los días y es nuestra principal salida a la Ciudad de México. Al sur, nuestro vecino es Isidro Favela e históricamente, ambos municipios han sido muy importantes el uno para el otro. Al sureste, nuestro vecino es el municipio de Temuaya y finalmente, al oeste, nuestro vecino es el municipio de Jiquipilco.